Cosas que no sabías de Terraria. ¿Sabías que si creas a un personaje en dificultad y urne y le pones de nombre Wolfpet, al iniciar un mundo empezaremos con el collar de Lilith? Esto viene realmente genial ya que con el bufo de velocidad que nos da la transformación del lobo podemos avanzar muy rápidamente por el mundo. Más aparte, mola un montón ir transformado en lobo, como no.